... Quizás llegó un embargo por casi 10 millones al municipio. Esto es embargo como un hecho concreto y real, nos está demostrando cuál es el destino de Tilcara, a través de los más de 35 cheques que fueron emitidos sin fondo desde el municipio de Tilcara. Que evidentemente también ha sido tapado, como también fue encubierta la maniobra a través del recurso de amparo que la justicia de Jujuy frenó el juicio político acá en Tilcara. ¿Qué opina de este intendente que está ahora acá en Tilcara? ¿Cómo se llama? El actual intendente se llama Ricardo Romero. ¿Qué piensa? Que tendría que cumplir su mandato y dar paso a costado e irse a dar lugar a otro. Todo intendente que llega tiene que explicar al pueblo porque se lo debe al pueblo. En mi vida, la municipalidad de Tilcara me vaya a cobrar los impuestos a domicilio. Nunca vi y nunca se vio. Me llamó la atención. ¿Por qué ahora necesitan plata? ¿Por qué no esperan que nosotros vayamos a la municipalidad? Supongo que para la campaña y para otras cosas más. ¿Qué opinaría de este intendente? ¿Yo qué opino? Muy mal. La vaca lechera ya no tiene leche, entonces corren a domicilio a cobrarnos. La vaca lechera ya no tiene la vaca lechera ya no tiene la vaca lechera ya no tiene la vaca lechera.